Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de este ciclo de conversaciones que tengo el placer de coordinar y moderar aquí en el Centro Cultural La Malagueta. Saludo también a todas las personas que nos puedan estar viendo desde su casa, que sigan la retransmisión y, bueno, un placer absoluto contar hoy con la presencia de José Luis Garci, una figura muy singular de la vida española desde primeros años 70, donde ha sido protagonista y testigo de muchas cosas que conocéis. Si habéis venido aquí, pues supongo que estáis interesados por su figura, por su personalidad y su obra. Y claro, además de ser un gran cineasta, escritor, de ser un gran contagiador de sus pasiones, José Luis es un artista de la conversación. Hacía tiempo que no nos veíamos, nos hemos juntado en el tren, hemos venido viajando juntos y no hemos parado de hablar, yo creo, ni una décima de segundo. Es una de las cosas que más felices le hacen a José Luis, con lo cual, por todas las razones relacionadas con su categoría profesional, encima se añade el que es un gran amante de la charla, de la conversación, de la amistad. Y se puede hablar con él de muchísimas cosas. Por supuesto de cine, pero también se puede hablar con él de literatura, y de música, y de pintura, y de fútbol, y de boseo, y de radio. Porque todos esos mundos, él los ha transitado y los sigue transitando con muchísima frecuencia, como aficionado, o en el caso de la literatura, el cine, la radio y la televisión, es que es alguien que ha hecho muchas películas, que ha escrito libros, que sigue escribiendo libros, que ha sido el artífice de programas de televisión fundamentales para varias generaciones ya de españoles, que gracias a esos programas nos ha educado como cinéfilos, nos ha hecho amar el cine que él ama, lo sigue haciendo, ahora mismo en 13TV tiene un programa que es hermano gemelo de otros que hizo antes en televisión española y en otros lugares, y que, bueno, desde qué grande es el cine, yo creo que yo me encuentro con muchísimos cinéfilos que se educaron viendo las películas que José Luis elegía y que José Luis comentaba con la gente estupenda que llevaba, y que, insisto, ahora mismo se sigue pudiendo ver, si no lo veis en directo, pues en YouTube podéis ver cada semana un programa dedicado a una película y es una verdadera fiesta. Sigue publicando libros, acaba de publicar un libro dedicado a lo que el viento se llevó, lleva una racha de bastantes libros publicados en los últimos años. También en la radio, que es otra de sus grandes pasiones, en un programa de Luis Herrero, que conduce Luis Herrero, Cabo Boes de medianoche, también habla con sus amigos Eduardo Torres Dulce y Luis Alberto de Cuenca, habla de cine, pero de otras muchas cosas, hablan de la vida. Su afición y su pasión por el fútbol, lejos de remitir, yo creo que incluso va en aumento. La música, la pintura, o sea, que es que podíamos emplear este rato en hablar de cada una de esas cosas. Y, bueno, y luego hay circunstancias concretas. Se está cumpliendo ahora el 40 aniversario del estreno de Volver a Empezar, la película que le supuso el Oscar a la mejor película de habla inglesa, la primera película en español que conseguía un Oscar en la historia. Y estamos en Málaga, que es una ciudad para él muy querida, no es una ciudad cualquiera por muchas razones. Así que, José Luis, muy buenas tardes y bienvenidos. Se nos va a quedar muy corta la hora que vamos a hablar, luego tendréis oportunidad de preguntar también. Ponemos subtítulos. Pero que es un gusto tenerte aquí. Y yo, es un gusto estar aquí en Málaga. Entre nosotros. De entrada, ¿por qué Málaga es una ciudad tan especial para ti? Bueno, yo he nacido en Madrid, pero tengo dos ciudades muy especiales. Una, Gijón, y otra, Málaga. En ellas he vivido mucho tiempo. Ahora ya, en concreto, Málaga vivo en Guadalmina Baja. No en una mansión de esas que hay, que son estupendas. Una pequeña casita en Guadalmina Baja. Antes estuve a punto dudando entre el rincón de la victoria, porque me llevó Manolo Alcántara, que era como un hermano mío. Y entonces, bueno, desde hace muchos años yo vengo a Málaga. Yo he conocido Torremolinos, La Carigüela, que eran unos tipos en unas barcas y unos pescaditos muy ricos y unas flores que había ahí y unas tortas en Torremolinos. Y conozco, fue en Girola, cuando iba a Los Boliches, al Cine de Verano y al Soa y Lesto. Y recuerdo también que en el año 72 o así, me pasé como cuatro años aquí en Málaga, en casa de Dibildos, que tenía una gran mansión, en Guadalmina Baja. ¿Quién me iba a decir a mí que después de tantos años iba a vivir allí escribiendo películas? Aquello que se llamó La Tercera Vía, que ya no sabe nadie lo que es. Películas que hicieron Roberto Bodegas, Antonio Drove, Antonio Mercero, Jesús Yagüe. Y yo escribía los guiones de esas películas. O sea, que Málaga para mí es muy importante. Toda la pandemia me la ha pasado en Málaga. Llevo dos años esos libros que tú dices los he escrito en Málaga. Me gusta el azul de Málaga, el azul del cielo de Málaga. Me encanta. No sé, es lo más cercano que he conocido yo a otra ciudad que ya me hubiera gustado vivir, como Gijón o como Málaga, que es Hollywood. Málaga es lo más parecido que hay. Hay las montañas, el mar, el azul Picasso ese que tiene. Es muy parecido al clima, la temperatura es parecida a la de Los Ángeles. Tiene mucho que ver. Aquí hubiera sido algo maravilloso porque tiene todo. Tiene la luz, tiene el mar, la montaña. Hubiera sido una ciudad Hollywood que era una raval de Los Ángeles. Probablemente hubiera sido Torremolinos, quizá, ¿no? Un pueblo cerca de la ciudad, como era Hollywood, cerca de Los Ángeles, ¿no? Pero me he perdido. No, si estabas retratando lo que a ti te enamoraba de Málaga. Sí, sí. Esa era la pregunta, ¿no? No, ya, ya. Eso, Manolo, ¿no? Sí, claro, que para mí Málaga es Manolo Alcántara, ¿no? Desde que le conocí hace 45 años, ¿no? Pero tengo muchos amigos aquí con los que he compartido muchas copas y ya no están, ¿no? A Paricio, que fue alcalde de esta ciudad. Salvador Moreno Peralta, con el que veo desde hace también... Antes era conocido como uno de los grandes arquitectos del sur y ahora es conocido, pues, el padre de Pablo Alborán, que yo he conocido de Chabalín, ¿no? Y, bueno, mucha gente, Teodoro León Gros, que es otro tipo de aquí de Málaga que conozco. Sí, un gran amigo nuestro. A Teo lo conozco, pues, mucha gente, ¿no? Y, bueno, y sobre todo con Manolo. Los que no hemos tenido hermanos siempre hemos buscado a alguien que entendíamos que debía ser como un hermano. Bueno, yo era el hermano, según Manolo Alcántara, yo era su hermano menor, pero solo menor en edad, lo cual era mentira. Él era mi hermano mayor en todo, en talento, en sentido del humor y así. Entonces, como yo le conocía y venía mucho por aquí, vimos una casita que había también en el rincón de la Victoria, pero luego me incliné más para la de Guadalmina y ahí iba Manolo a Guadalmina, a mi casa también. Y, bueno, luego ya decidimos que había que hacerlo a medio camino y era Torremolinos y íbamos a comer ahí, a mitad camino. Luego ya cuando Manolo estaba mal, ya solo íbamos a De María, que está aquí al lado, en el paseo de Riding. Y, nada, por eso digo que es una ciudad llena de recuerdos, y estupenda y muy cercana para mí. Y que, bueno, que sigo viviendo aquí. Ahora, dentro de unos días me iré a pasar la Semana Santa a Málaga, claro, a Málaga o a Guadalmina o a esa zona. Me gusta moverme mucho por ahí. Y, además, no tiene nada que ver con Marbella. No es que no me guste Marbella. También la he conocido hace muchos años, pero hay menos ajetreo, menos alboroto. Y según uno va cumpliendo películas, parece que no, quién lo diría de chaval, pero te gusta más estar más tranquilo, ver un partido de fútbol, darte un paseo con amigos. Pues, no sé, ver una película, leer un libro. Bueno, lo que se llama Desenectute. Bueno, yo recuerdo que me presentaste, yo no traté apenas a Manuel Alcántara, pero me lo presentaste tú en el Hotel La Fe, cuando presentamos Ninet. Habías quedado con él a tomar algo y él estaba allí. Y lo recuerdo leyendo un libro, porque era un lector compulsivo y un escritor compulsivo, porque a mí me admiraba que con la... porque murió mayor, pero siguió escribiendo una columna diaria, diaria, hasta el final. Y digo, pero qué maravilla, o sea, hay que ser un súper dotado para hacer eso, ¿no? Y además, es que era un tipo con tanta lucidez, tanto sentido común, y escribía tan bien que era muy seductor, Manuel Alcántara. Sí, yo creo que era un genio, uno de los pocos genios que yo he conocido en mi vida. Le queda tiempo para reivindicarse. Era un poeta excepcional. Era un poeta en la línea de los Machado, que era fantástico, ¿no? Tenía cosas increíbles. No digo ni sí ni no, pero si Dios existe, no tiene perdón de Dios. Eso es de Manuel Alcántara, que es una maravilla. Pero bueno, él era, como dices, un escritor estupendo. Yo cuando me dijo, salva Moreno Peralta, Manuel ha decidido no escribir más en el diario Sur. Y le dije, pues prepárate, porque Manuel lo ha acabado. Y efectivamente, yo creo que no duró más allá, no llegó al mes. Yo estuve con él, él murió un martes y yo estuve el sábado en su casa. Ya no fuimos a comer a María, fuimos solo, salva y yo. Y fue la última tarde, con Manuel lo podíamos llamarlo. Y estaba él allí viendo el partido Barcelona-Cuesca. Estuvimos charlando y tenía una cosa apuntada de que sobre España y sobre su perversidad, o una cosa así, decía que es espectacular. Bueno, estuvimos allí charlando toda la tarde y esto estaba de testigo salva cuando se despidió de mí. Y esto es comillas, textual. Me dijo, José, me dio un beso y dijo, no sabes lo que te agradezco que hayas venido a verme después de muerto. Sí, eso me dijo. Qué brutal. Sí, sí, nos reímos nosotros para quitar hierro. Y nada, ya dos, al día y medio ya falleció. Y yo estuve aquí, estuvo el presidente de la Junta de Andalucía, estuvo mucha gente aquí, pusieron el féretro en el ayuntamiento, creo. Y nada, yo estuve aquí en la Semana Santa, que debía ser el miércoles, ento. Pero para mí ha sido una persona fundamental, porque se llevaba muy bien con mi padre. Hemos pasado muchas historias juntas desde hace tiempo. Nos unía el boxeo, nos unía el fútbol, nos unía los dry martinis. Él hizo la mejor definición del mundo del dry martini. Nadie, todos los que han escrito, que son muchos y yo los tengo, le llaman al dry martini, la guerra fría, Cold War. También le llaman la bala de plata. Pero la mejor la dio Manolo. Manolo dijo que un dry martini es un cuchillo disuelto. Ay, qué bueno. Es impresionante, porque es eso. Un cuchillo disuelto. Entonces, haberle conocido, ha sido para mí fantástico. Me animó a escribir. Cuando yo le conocí, no había dirigido ninguna película. Logré lo que pocas personas en la vida, si yo he terminado una película y daba un pase por la mañana, Manolo se levantaba y la veía. Porque Manolo nunca ponía pie a tierra antes de la una. Eso lo tenía él, se lo había ganado. Bien. Pero bueno, no lo sé. Entonces, pues para mí es mucha gente estupenda que tengo aquí, como te he dicho, y que siempre que veníamos, Pedro Aparicio o tal, nos reuníamos en Casa Frutos, como digo, ahí en Torremolinos, y charlábamos hasta las tantas. Y bueno, es como una segunda casa que he tenido yo la suerte de tener, además de Gijón. Gijón es la ciudad donde nació mi padre y donde yo he rodado muchas películas. Me quedo con las ganas de rodar en Málaga, una película muy soleada, muy de estos, como esos thrillers americanos en color, los neo-noir, que son fantásticos. Pues me hubiera gustado filmar aquí en Málaga. Estuve a punto porque otro gran amigo mío, que ya no está, que es Peter Wirtel, que era el marido de Deborah Kerr, al que he conocido yo muchísimo. Y bueno, le llevé al programa de que era desde el cine y siempre estábamos juntos. Pues quería que hiciéramos una película sobre una de sus novelas, Bikes on the Beach, Bicicletas en la playa, que fue un éxito suyo cuando tenía 30 años. Y quería adaptarlo a eso a los primeros momentos de despegue en Marbella, en esa Marbella de los últimos años 50, la playa, las chicas, pero claro, la generación de aquí, de españoles, aunque llegaran extranjeros, no tenía nada que ver con la generación de California, en donde ya empezaba un mundo diferente, todo aquello, el rock, las drogas, etcétera. California fue la primera, bueno, no sé, todos los grupos fantásticos, los Beach Boys, todo. Y yo le decía, es que no lo veo, Peter, aquí, es muy difícil hacer la adaptación de tu libro. Pero bueno, estuvimos ahí y bueno, mira, con Peter Wirtel, la fecha que entonces decía a todo el mundo que sería histórica y que nadie olvidaría, que era el 31 de diciembre de 1999, la noche vieja donde entraba un milenio, etcétera, la pasé yo aquí, en Málaga, con Peter Wirtel y con otro amigo, David Giler, que era el productor de Alien y lo pasamos juntos y luego estuvimos en casa de Peter porque Débora estaba ya mal, ya tenía un principio grave de Alzheimer, luego con Débora he escrito un libro sobre ella, se llama Débora, que es Débora Kerr, gracias a la amistad con Peter que pudo, lo único que me pidió es que no hubiera fotos y por supuesto no hubo fotos porque ella todavía era coqueta y todavía pensaba que era la princesa Flavia del prisionero de Zenda o la esclava de Cuobadis, era una mujer encantadora y tenía unos ojos azules que yo siempre les decía que era como el azul Málaga, que habría que patentarlo. O sea que... Bueno, pues con este homenaje a Málaga queríamos empezar esta charla. José Luis, he dicho que se está cumpliendo ahora el 40 aniversario del estreno de Volver a Empezar pero el 50 de la cabina, una película escrita por ti también y a mí me gustaría de entrada con la distancia y la perspectiva que te da el paso del tiempo el haber llegado después de cumplir tantas películas cuando echas un vistazo a lo que lo que ha sido tu vida y sigue siendo tu vida ¿tú te encuentras razonablemente satisfecho de lo que has hecho? Bueno, no sería el concepto de lo que yo he hecho. Cuando llegas a esta edad mía soy un modelo del 44 o sea que no echéis años tengo 78 cumplidos en enero pues aunque nadie me echaría más de 77 también es verdad pero y te dan un premio que se suele llamar a la trayectoria o a toda una vida o si no eres idiota y yo creo que no lo soy te das cuenta que que si has llegado ahí no has ido por ti solo si ese premio te lo dan cuando tienes treinta y tantos años eres tan imbécil que sí que te crees que te lo mereces pero evidentemente yo he hecho la vista atrás y la de gente que me ha ayudado y que ha colaborado y que es tan autora como yo de muchas películas por ejemplo es increíble ¿no? volver a empezar volver a empezar yo conté con Gil Parrondo ya había ganado dos Oscars Gil y como yo le digo y ahora tienes el tercero por volver a empezar y luego había estado nominado por Viajes con mi tía la película de Cucor ¿no? trabajé con Manolo Rojas con Ricardo Navarrete Ricardo Navarrete era un cameraman excepcional que había trabajado con Edgar Neville casi toda su obra buena el baile etcétera pero también había trabajado en Patton la famosa imagen esa de Patton con la bandera americana esa la filmó Ricardo que trabajó con John Huston que trabajó en El viento y en El león entonces Manolo Rojas los actores con Antonio Ferrandes Pepe Gódalo en Carnapasso Agustín González no queda nadie entonces me parece que soy un impostor porque es como si el éxito viniera solo para mí no es verdad es que había que repartirlo pero no en esa película hay que repartirlo en todo desde que empiezas porque ha habido gente que te ha ayudado y si de esa gente no hubiera llegado Mercero creía que yo era un chaval listo y que le gustaba mucho que escribir conmigo porque decía que era divertido y tenía viveza e hicimos la cabina pero si no hubiera sido por Antonio que la dirigió maravillosamente probablemente no hubiera conseguido el premio Emmy de la televisión y lo mismo pasa con Asignatura Pendiente que es una película que hice yo con José María González Sinde con Pepe Sacristán yo conocía a Pepe claro el primer protagonista de su vida se lo escribí yo vida conyugal sana y también Asignatura Pendiente le ha sido una estrella no ya aquí en Argentina en cualquier parte donde iba Sacristán era pero vamos como Paul Newman entonces si Pepe no hubiera estado tan bien en esa película en la parte divertida y hubiera estado tan bien en la parte conmovedora pues la película a lo mejor no hubiera tenido ese éxito si va mero no hubiera hecho ese personaje con ese toque con el que le dio ahí trabajaba Enrique Alarcón el decorador es decir trabajé con unas extraordinarias toda la carrera actores fantásticos hoy lo hablábamos tú y yo he tenido la suerte de trabajar varias veces con Fernando Fernández Gómez con Alfredo Holanda con Pepe Sacristán con Jesús Puente con Adolfo Marcillá con Carlos Hipólito ahora siempre te olvidas a gente pero son los mejores y mujeres las Gutiérrez Cava Irene y Julia bueno hasta ahora las últimas como ha podido ser Paula Echevarría cuando trabajé con el Zapataqui que no la conocía prácticamente nadie el tío vivo y ya me di cuenta que era una chica excepcional es decir que cuando llegas ahora en lo que piensas insisto por tercera y última vez si no eres un imbécil es que si estás aquí es porque mucha gente te ha ayudado te ha echado una mano en los momentos difíciles y ha conseguido para ti el que tuvieras éxito en las películas o escribiendo o gente que ha escrito como Paco Umbral que dijo antes que nadie García no es que escriba bien es que es un escritor y de los mejores joder que te digas un tío como Umbral un premio Príncipe de Asturias un escritor al que yo le admiraba enormemente Cela también me quería mucho y recuerdo por ejemplo alguien que se ha muerto de una manera inadvertida Jonathan Brown que era el mejor experto en barroco en Velázquez en la pintura española era increíble este cuando vio al abuelo dijo no, no yo si queréis de cara a los Oscars os pongo una frase maravillosa y puso eso una masterpiece y no sé qué joder toda esa gente es la que ha hecho pues que que subas y que llegues ahora pues con no sé con esa mirada de decir he hecho unas películas algunas de ellas tienen momentos que no están mal he escrito algunos libros que algunos momentos también algunas páginas me siento contento y bueno y he hecho algunos programas de radio de los que también me siento orgulloso he visto mucho fútbol desde que era niño que me llevaba mi padre mucho boxeo en esta plaza donde estamos ahora he visto mucho boxeo en la Malagueta y bueno y toros y aquí vi yo coger hace poco como no alcántara a José Tomás que lo pilló el toro ahí de una manera tremenda y siguió toreando como un tipo especial como un japonés samurái una cosa tremenda o sea que o sea que el María está aquí un poco siguiendo para arriba o sea que que si llegas aquí siempre es por alguien esto es una carrera de relevos a ti alguien te da la mano te da el relevo entonces tienes que dar a alguien y no quedarte con nada sino lo que tú puedas dar tienes que darlo no se puede ser no sé agarrado en esos términos y por eso te digo cuando llegas aquí pues sabes que estás hablando en nuestros términos de cine en la última bobina que es absurdo pensar que no y que bueno que lo que te queda es otra cosa y de otra manera distinta ahora cuando oigo la música por ejemplo descubro otras cosas distintas en Beethoven entonces me gusta oír a lo mejor la quinta o la novena pero luego se la escucho a Karajan que va para mí un poco rápido y de repente digo no a ver voy a oírla con Laurie Massell a ver qué tal está Laurie Massell o Chely Vidaque Chely Vidaque me gusta más entonces es otra cosa la vida está llena de otras cosas el tiempo como yo veía cuando era chaval es verdad un minuto es más largo que probablemente lo era antes y es así hasta que se acaba y cuando se acaba pues mira esto igual nos vale a alguno de vosotros un poco antes de Maurice Manolo yo le dije joder tú ahora nos vamos a ir todos unos antes y otros después eso es evidente pero a ti te preocupa tú crees que hay algo joder un día ya cierran los ojos y esto se ha acabado y me dijo yo creo que hay dos cosas dos posibilidades o no hay nada que es lo normal que pase o hay misericordia me dijo un milagro que no podemos entender el que nada de eso que somos unas ondas que queda el alma es complicado yo le dije en una ocasión a Severo Ochoa nuestro querido premio Nobel en Oviedo estábamos charlando y me dijo él a mí desengáñate somos física y química y le dije por supuesto pero yo creo Severo que también igual que han echado una gota de verbu seco no y y prat en nuestra ginebra en este martini que nos estamos tomando y esa sola gota ha modificado el sabor de la ginebra y lo ha convertido en un dry martini que no tiene nada que ver pues yo creo que hay una gota todavía más pequeña de misterio somos física química y misterio algo algo que que no podremos nunca entender pero y dijo está bien pensado está bien tirado eso del misterio y lo creo porque hay dos posibilidades o este mundo este universo que ahora llaman multiverso pues pues estará lleno de de gente de de habitantes o no hay nada y la semilla es nuestro planeta y a partir de aquí vamos a salir a la luna después iremos a Marte y vamos a extendernos y dentro de miles de millones de años probablemente esto se ha ido pues esa es una posibilidad que puede ser la otra es que esté lleno todo y que y que seamos uno más de la parte más lejana de nuestra galaxia de Alpha Centauri y eso pero no lo sé cuando estás en esta situación yo de pequeño tenía mucho miedo joder a lo de hablar y la muerte y todo eso madre mía y cuando tenía fiebre ya estabas pensando que te ibas y cualquier enfermedad te mirabas la lengua a ver si la tengo sucia y mirándote pero ahora no porque ahora ves que es se ha ido tanta gente por ti querida tus padres en primer lugar también se han ido a lo mejor bueno hay que seguir y hay que seguirlo si no se sabe dónde dónde vas a ir me hubiera gustado hacer algún tipo de película sobre esa especie de que es lo único que me queda ya porque yo soy un chico de las cartillas del racionamiento he estado con una dictadura durante muchos años luego ha llegado el rey y ha llegado la transición joder y ahora una guerra pero bueno estamos viviendo de todo mi generación solo me falta el contacto con los extraterrestres que me gustaría mucho y lo creo fíjate creo que va a ocurrir que se está acercando el momento creo que sí han dicho ahora de la muerte me estaba acordando de hace muy poco estuve con Carlos Saura y había con nosotros un chico joven que estaba asombrado pues de que alguien como él que en ese momento estaba a punto de cumplir unos 90 años que los cumplió en enero pues hablará con tanta pasión de las cosas y porque es es como tú o sea Saura no deja de hacer cosas tú no dejas de hacer cosas y el chico le dijo pero pero Carlos pero tú tú no piensas en la muerte y le dijo Carlos Saura no tengo tiempo me parece una respuesta genial hace relativamente poco cené con Saura en casa de Carlos Hipólito y la encontré no en plena forma sino lleno de de ideas pero ideas reales o sea no me gustaría no 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 me contaba cosas estupendas de fíjate como ha variado ¿no? los golfos cine social cine musical ha hecho todo ¿no? es un maestro de verdad de los grandes de nuestro cine pero tú tampoco tienes mucho tiempo libre porque yo te veo todo el rato escribiendo radio televisión conferencias trabajo más que cuando tenía 20 años ahora estoy estresado ya sí es verdad porque además como yo no soy ya no estoy en este mundo hoy tú lo has vivido estoy en el hotel de la maestranza pero estaría igual en cualquiera de Málaga no hay teléfonos ya entonces yo no tengo móvil nunca he tenido teléfono móvil y entonces estoy incomunicado y le he dicho al entrar hay teléfono en el hotel me han dicho sí sí digo seguro sí digo porque es muy extraño que no lo hay en ninguno hombre y le he llegado a la habitación y le he descolgado y no hay línea claro no hay línea entonces me han dicho sí es verdad que no hay pero ni para llamar de habitación a habitación como todo el mundo tiene móvil luego para venir aquí tengo que coger el ave normalmente que es estupendo pero hace un frío que pela en el ave y además es tremendo y luego como ahora trabaja menos gente si te gusta escribir se mueve mucho ya esto no es lo mismo que el ave claro entonces esto esto es el ave en avión ¿para qué vamos a hablar? te quitan todo lo que llevas encima quites el cinturón quites las zapatillas quites la chaqueta ya no entonces ya no me gusta moverme ni viajar y eso sí en eso lo tengo y luego como soy y esto es verdad un hombre de otro tiempo hoy me hablaba de streaming digo no sé esto se va a dar por streaming no tengo ni idea de lo que es el streaming pero bueno lo han dicho entendió que es que se está televisando coño acabáramos pues ya está joder que se está televisando pues estupendo lo entiendo pero no tengo correo electrónico teléfono móvil mi ordenador mi ordenador escribo escribo bien la máquina porque me preparé durante un tiempo para para entrar en el banco a trabajar y fui a la academia caballero que era muy conocida en Madrid y es verdad siempre tenía una envidia a las chicas porque ellas el método ciego lo hacían fantástico le ponían la venda y bum bum siempre te dictaban esas cosas de un tipo que ya no ustedes ni lo saben Miranda Podadera que eran para cosas para escribir sin falta de ortografía obedeciendo a un ucase de pravedad inaudita fue Cristo espoliado a ultranza de la OPA de Basta que huela por sueces y esbirros zampones unas cosas que decían joder entonces hay que ponerlo con comas y con sus acentos perfectos pero yo aprendí bien a escribir la máquina luego no me sirvió de nada porque entré en el banco por recomendación que es la mejor manera luego me di cuenta que era la mejor manera de entrar mi padre se lo pidió a Fierro el defonso Fierro que era el dueño del banco ibérico y de todo el grupo Fierro que era la fosforina canariense los helados Camay Seguros Cervantes era un grupo impresionante y entonces al entrar así con ese complejo de culpabilidad entramos cuatro cuatro recomendados y trabajamos más que ninguno porque decías joder que no se diga y trabajas más nunca he trabajado más en mi vida que en el banco ibérico era tremendo pero bueno es verdad que entramos por recomendación y que eso fue un acicate para que nosotros no sé quisiéramos más yo nunca he trabajado más que en el banco ibérico desde las primero yo no cogí la jornada intensiva trabajábamos por la mañana y por la tarde hasta las siete de la tarde de cuatro a siete y entrábamos a las nueve de la mañana pero luego hubo jornada intensiva de ocho a tres y era de verdad de no parar todo no solo yo toda la gente en un banco que el otro entré entré en un banco y tampoco ni sacar el dinero del cajero automático porque antes la gente iba al banco y le atendíamos la gente iba a sacar dinero de la cartilla de arraurros o iba a hacer una imposición o cualquier cosa y ahí hola don Fulay incluso conocías a la gente así conocí yo a Alfonso Sánchez pero es que ahora no te entienden te habla un cajero automático que no se entiende tienen que entender que la gente que no estamos muy acostumbrados no solo yo no hablo por mí que soy un inútil pero mucha gente no se entera tampoco en los bancos ya no te atienden es una cosa lo bonito que eran los bancos antes con el patio de operaciones esos impagados cajas cojitas corrientes pues ahora es tremendo y entonces antes trabajábamos horrible no se paraba de trabajar no paraba pero esa esa animadversión que que sientes hacia las nuevas tecnologías no 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 si yo estoy convencido de que lo nuevo es lo mejor y que hay que estar con lo nuevo bueno no te lo iba animadversión o indiferencia o es incapacidad es por por incapacidad no es por pereza siquiera yo en mi casa se joden los plomos y no sé qué hacer si es que se sigue siendo lo de los plomos que lo dudo bueno antes se decía Sanfon dio los plomos y después lo hemos jodido pero ahora yo es incapaz de hay gente que vale para todo eso que llamábamos en mi generación manita manita yo no valía para nada pero yo no he visto un delco en mi vida no sé lo que es un coche nunca he tenido coche porque claro me hubiera gustado tener coche con 18 años pero a ver quién tenía coche con 18 años ni con 20 ni con 22 total que no lo tuve y cuando lo he podido tener me di cuenta que lo que me gustaba es tener coche con chofer pero tampoco lo puedo tener pero tampoco me da para eso para tener un señor ahí que me lleve entonces he sido como diríamos en Madrid en plural de taxis decíamos eso de taxis ahora el taxi ha cambiado al cabify que era lo que antes había que se llamaba gran turismo había una cosa que en Madrid por lo menos que era un gran turismo que no eran taxis no tenían el taxímetro eran como más limpios y estaban más más cuidados aquellos automóviles y ahora pues nada sigo con lo de los taxis pero fíjate fíjate que de todas las cosas que dices el mundo de internet para alguien como tú que eres tan curioso tan inquieto de tantas cosas de cine de música de literatura de pintura o sea el mundo de internet estoy seguro que te haría disfrutar una barbaridad porque te daría acceso a cosas que a ti te apasionan sí pero de las que me apasionan de verdad no hay nada en internet vaya por dios sí porque de lo que hay lo tengo yo ya si yo yo quiero buscar una cosa especial de Billy Welder no está en internet está lo que yo tengo en los libros y las cosas que he leído que es lo mismo que ponen en internet pero si hay una cosa especial le quiero o sea si yo quiero buscar ahora algo que a mí me impresionó de niño y es una entrevista de Dalí yo leí supongo que era Radio Nacional de España y entonces Dalí estaba hablando de pintores y hablaba de Velázquez naturalmente muy bien aunque no dijo esa cosa que que yo creo que es Las Meninas y que siempre lo comentó Manolo con algunas personas y Jonathan Brown también que lo había dicho yo es que la luz de Las Meninas es una luz convaleciente y eso nunca se lo había visto yo escrito ni he oído a nadie pero es una luz de un país convaleciente de un país que tiene por lo menos 36, 9 37, 2 está con décimas entonces claro ya lo estaba ahora no ahora ya este país para qué vamos a hablar pero no tiene nada que ver con el mío porque pero no por los cambios sociales cuando yo estaba en el colegio y tú yo tuve la suerte de estar en un colegio mixto de chicos y chicas desde que teníamos cuatro años hasta que salimos a preuniversitario y como yo hice letras las chicas hicieron letras y yo estaba con ellas pero tú tú decías algo y le decías a alguien vale te doy mi palabra de honor joder y eso valía nadie se atrevía que le dijeras que no y si a alguien le pillaban y era un mentiroso se ponía colorado y era tremendo ahora como ya no existe la mentira que se llama posverdad y dice joder pues joder pues no usted está mentido no es la posverdad no que muy bien posverdad no tiene nada que ver es mi palabra de honor eso no vale nada sí sí yo le doy a usted por eso nos gustan algunos westerns donde alguien empeña y da su palabra esto no hace falta ni firmarlo bueno pues en esa entrevista de Dalí hablando de pintura muy bien porque de loco no estaba tan loco Dalí no y aparte era un escritor estupendo bueno y un cineasta porque ha vuelto a hacer Buñuel unas películas como las que hizo con Dalí o sea que no olvidemos que las dos grandes del surrealismo son con Dalí es Buñuel y Dalí y dijo me gustaría verle pintar a vermer media hora y por eso sería capaz de cortarme el brazo izquierdo no me importaría que me lo cortara ni perderlo pero que pudiera yo ver a vermer pintar durante media hora a mí me impresionaba aquello porque claro a mí me gusta mucho vermer a mi padre le gustaba vermer y claro decía lo que él aprendería en media hora buscaría como esa especie de quietud de donde sale porque son pinceladas una especie de detención las chicas aquellas misteriosas que están leyendo una carta y no sabe si la noticia que están recibiendo es buena o es mala esa sensación no sé de que todo está como parado pero no no está parado por dentro entonces las cosas que yo quiero ver en internet no están pero no descartes que esa entrevista con Dalí está en internet hay una por cierto hay una por cierto con Dalí que le hizo Joaquín Soler Serrano en la fondo esa sí que está en internet pero Soler Serrano y con Borges y con unas entrevistas maravillosas pero yo me refiero que muchas cosas importantes por ejemplo del fútbol si a mí me pasa lo mismo también a veces busco cosas que no están pero bueno yo querría ver cuando estaba diluyendo en Suiza en la final del mundial del 54 estaban todos los tipos metidos en los bares de los hoteles y se comentaba que Puskas estaba tocado pero aún así iba a jugar y no sé qué y no sé cuántos a ver aquellos tipos que escribieron luego libros como Antonio Valencia Pedro Escartín exactamente qué es lo que pensaban y que tenían razón porque aunque salió Puskas y Marcungol estaba lesionado y se quedó hecho polvo y perdió la final Alemania con aquella Hungría bajo el diluvio donde yo leí el libro por ejemplo de Antonio Valencia que se llama el libro sucedió en Suiza se lo he regalado yo a mucha gente Alfredo Relaño a mucha gente y te quedabas asombrado de que cuando salían del estadio de fútbol no había un papel en el suelo como es esto tú salías de Chamartín o del Metropolitano que había tirado de olvido de mi vida no pero en Suiza y lo contaban todo la gente si había unas papeleras a la papelera las colillas de los cigarros pues eso era Suiza pues para mí el fútbol no sé me explicó un poco lo que debía ser Suiza que hay un país joder debe ser estupendo y limpio y maravilloso bueno pues estas cosas luego tienen y no tienen nada que ver con el deporte pero te trasladan a unos mundos diferentes no quiero decir que por supuesto yo sea un presuntuoso que lo que yo quiera buscar va a ser muy importante pero muchas de las cosas que busco no están y luego tengo la suerte de tener o ya no tanto la verdad una memoria tremenda heredada de la familia de mi padre que tenía una memoria tremenda y yo ahora he escrito de memoria el libro ese de lo que el viento se llevó y he tratado de reconstruir muy bien no solo un cine o una cafetería o una calle de Madrid sino como creo que era exactamente ¿no? como hubiera sido otra ciudad si hubiera sido un chico de Barcelona hubiera intentado describir las ramblas aquellas de mi infancia pues así describo yo la Gran Vía de Madrid que era como de Broadway era como una calle era el cine en esencia aquellos cartelones maravillosos que eran obras de arte de Jano y de todos aquellos herencia de Bardasano de Penagos de todos estos eran las luces lo que eran los cines de la Gran Vía ¿no? lo que era la Gran Vía no solo 14 cines salas de fiestas librerías kioscos tiendas de todo tipo era algo increíble no tenía nada que ver con España ni con Madrid era otro mundo porque la Puerta del Sol era paleta era un sitio que todo el mundo quedaba del kilómetro a cero pero el otro era cosmopolita de verdad la Gran Vía y que a un chaval que es la historia del libro de 7 años le lleve su padre de la mano para entrar en un cine cuando no hay función porque han ido la noche anterior y su madre mi madre han perdido un bolso entonces a las 2 de la tarde fuimos al cine donde ponían lo que el viento se llevó hablamos con el gerente que era taboada con la gente del bar con la de los servicios los lavabos los de la cabina que un chico de 7 años vea todo aquello que se enciende el cine vacío que luego se apaga que luego va entrando la gente bueno eso para mí fue hacer la primera comunión en el cine que fue más importante que la otra donde decíamos renuncia a satanás a sus obras y a sus obras y a sus obras pero eso es no sé he tenido mucha memoria pero para lo que quería claro para estudiar y para temáticas no me fijaba como se decía entonces es que no me entra no me entra es que no me entra de todos modos pero memoria sí he tenido cuando te he pedido a hacer lo del balance estaba pensando precisamente en el chico que entró a trabajar en el banco ibérico tú eras en ese momento ya alguien eras un soñador ha fallado ¿qué le he dicho yo? ¿se escuchaba mal? entonces ahora igual esto es en estéreo ahora ya se oye con un poco de eco ¿qué decían? no, que me estaba acordando de lo que has conseguido en esta vida que ha sido muchas cosas muy valiosas y que todo el mundo tú eres muy generoso y me parece genial reconociendo el apoyo y la complicidad de mucha gente fundamental en tu vida pero claro el chico que entró en el banco ibérico tendría unos sueños seguramente de ser escritor en aquel momento que luego ha rebasado sí, no, mira a mí yo terminé el prego de letras y cuando le dijo no se oye nada ¿verdad? claro si ya sé yo hemos ido a Marte pero no el sonido el sonido no funciona hablando justo de lo que estamos hablando me parece esto la bomba casualidad bueno que no se oye ¿no? no pero con este sí pues a este le damos dos meses de permiso a este le damos aquí y sigo hablando ya entré en el banco hice prego de letras y le dijo cierro le dijo a mi padre y tu chico que después ha terminado el bachiller ha hecho el pre universitario habla un poco porque ha ido a la academia a Mangold un poco de inglés muy mal claro pero y dijo pues hombre no le va a gustar el banco porque a uno de letras y que ha estudiado latín y griego y todas estas cosas y literatura pero bueno ya te avisaré y la avisó y me metió en el banco cumplió su palabra pero yo tenía entonces 16, 17 años porque yo había hecho ingreso primero y acabé empecé prego con 15 y entonces yo iba a estudiar derecho y parece mentira pero a un chico tan jovencito yo dije a mí lo del derecho no me interesa nada fui dos o tres días con el libro de historia del derecho y el derecho romano yo dije es imposible yo estoy en la Gran Vía trabajábamos en la Gran Vía además entonces se llamaba Avenida de José Antonio Avenida de José Antonio 18 Banco Ibérico a mi lado hay 14 cines que empiezan a las 7 de la tarde y puedo ir a todos porque yo ganaba 1316 con 10 que era el sueldo de un auxiliar administrativo y yo dejaba en casa mil pesetas siempre a mis padres y ellos me daban las 316 que ya tenía yo para ver cine hasta aburrirme todos los días fui al cine todos los días durante dos años y medio o tres todos los días cualquier el Capitol el Lope de Vega no sé qué y yo no sabía que estaba invirtiendo en nada ni que con eso estaba aprendiendo porque a mí lo que me hubiera gustado es ir a la escuela de cine para estar sobre todo con chavales García Sánchez Gutiérrez Aragón los de mi generación y hablar de cine por los codos que es lo que nos gustaba a todos pero no pude ir porque yo salía a las 7 de la tarde y claro la escuela de cine empezaba por la mañana entonces yo creo que aprendí cine fijándome en las películas y como las que me gustaban eran las americanas yo nunca fui progre entonces a mí en la Nubelbank no me pasó factura yo veía el año pasado en Marietta y veía las películas de Godard a mí me gustaban John Ford y Billy Wilder y Hitchcock estos que me gustaban entonces a nadie y que eran como reaccionarios y entonces yo les seguía a ellos y entre paréntesis creo que si he sido cuatro veces nominado por la Academia de Hollywood es porque de alguna manera las películas que yo hacía tenían ese lenguaje que yo aprendí de ellos muy sencillo nunca la cámara en el suelo con el punto de vista del perro porque no había perro y entonces contadas sin complicaciones con la cámara a la altura de la mirada como Howard Hoss tratar de que fueran progresando y que fueran en aumento el interés de las películas para que al final se recibiera muy bien todos los últimos metros y creo que ahí aprendí el cine fijándome que un tipo le decía a una chica te quiero pero coño entonces luego se veía a la chica que le decía yo también y eso que ha cambiado el plano claro primero está y está en primer plano claro pues si no estaría en plano medio o en plano un cowboy como lo llaman los americanos le verían los revólveres entonces yo fui aprendiendo cine en la gran vía de Madrid viendo películas sin saber que estaba aprendiendo como nos pasa a todos más bujadas y ahí es donde yo ya decidí que me gustaba no dirigir cine ni mucho menos eso para mí era como si me dices que tenía que ser alguien Alberto Einstein era lejísimo o sea nada cuando eres un niño piensas en que puedes ser un actor famoso o que puedes ser no sé un músico un pianista o un director de orquesta o bueno alguien un actor de teatro o un escritor entonces cuando yo le dije a mi padre lo que me gustaba me dijo yo creo que puedes hacerlo pero ya en casa esto no da para más somos una familia no hay más ingresos somos entonces te pones a trabajar y luego por las tardes o cuando puedas haz lo que quieras si quieres escribir escribes teatro o lo que te dé la gana y entonces yo tuve la suerte siempre hay gente que te ha echado la mano aquel crítico extraordinario Alfonso Sánchez que ya está olvidado que ya no sabe nadie está muy olvidado yo creo que aquí hay gente que lo disfrutó en televisión yo imitaba con ocho años imitaba en clase Alfonso Sánchez era mi número para tratar para tratar de que las chicas se fijaran en mí imitaba a Alfonso Sánchez o sea imagínate la popularidad que tuvo sí sí pero eso ha pasado yo hablo con mucha gente él era muy famoso escribía digamos en serio en cine en la hoja del lunes hablaba de Griffith de Murnau y era la crítica de televisión solo había una imagínate si era conocido y luego además de eso era un hombre era un humorista escribía la codorniz firmaba chistera era su seudónimo la codorniz y yo le conocía en el banco ibérico entonces yo era el chico pesado que se acercaba y le decía he leído Alfonso el lunes lo que decía usted de Murnau que es verdad que es muy bueno la película y no sé qué y a la cada año y pico ya decía joder este chaval es que es verdad que me lee y que le gusta el cine y que me habla de Berman y también me habla de Howard House y no sé qué y entonces uno de los que habló a los fierros y le dijo tenéis un chaval estupendo ahí y que no está contento y que le gustaría irse a la editorial coño mandarlo a la editorial a Taurus otra empresa del grupo y entonces yo hablé con ellos y me dijeron ahora te vas a la mili ¿no? sí pues cuando vuelvas te vienes a Taurus y efectivamente me fui a la mili hay que decir que el banco ibérico era muy bueno y estando en la mili nos pagaba el 60% del sueldo caray caray y si ibas a trabajar te daba el sueldo entero aunque fueras dos horas pero yo no yo dije con el 60% vale y dedicarme a hacer nada yo no tuve la suerte yo hice la mili con Manolo Martín Ferran y Forges juntos ¿una pareja? los tres ¿una trío? no, estábamos en la misma compañía y en el mismo batallón o sea, litera pero Forges no sabía nadie quién era ni yo Antonio Fraguas de Pablos era un chico que trabajaba en televisión mezclador de imágenes y Manolo Martín Ferran sí, porque ya hacía una cosa que se va en menos que cante un gallo en Radio Madrid y ya era muy conocido Manolo y desde entonces hasta que ha muerto he mantenido la amistad con ellos y siempre con Manolo sacaba una revista todo ahí iba yo Antena 3 ahí iba yo todo siempre hemos pero me refiero que era pasa por todo ahora ya nos hace la mili yo tuve que hacer la mili y luego cuando hicimos el sorteo este del desfile que nos hacían hacer que es el día que nació el primer hijo de Martín Ferran el 7 de agosto pues hubo un sorteo y me tocó tuve la suerte la Academia Auxiliar Militar de Villaverde que era como West Point para chusqueros sí porque era la última posibilidad que tenían sargentos primeros alféreces y eso pasar a la escala oficial y ser tenientes y no había como estudiaban era West y nosotros los que estábamos de chavales ni caso no sabían nadie se preocupaba hacia la guardia y eso pero yo no he visto suelos más limpios en mi vida en los batallones los sitios donde estudiaba esta gente bueno de verdad era West Point yo le llamaba West Point y entonces estábamos los chavales vivíamos estupendo porque vivían mal eran ellos los que estaban estudiando y se comía muy bien era gente que llevaba toda la vida en el servicio militar y entonces en eso tuve tuve suerte y luego al saber leer y escribir bueno no había lo que era eso y ya escribir a máquina para que te cuento y ya decir que trabajabas en un banco entonces te cogían y decían ven para acá chicos y te metían en un lugar y les llevaba las tres cuentas a unos sitios de donde estaba cualquier cosa en el economato y entonces lo pasé bastante bien el servicio militar todo el mundo que dice ah pues ya lo pasemos mal pero nosotros lo pasábamos bien porque estábamos en una academia y me fui a liar militar lo único que ninguno de nosotros tuvo la sensación de a ver si me gusta esto de la cosa de la milicia nadie porque nos hubieran dicho podemos hacer cabos primeros fíjate lo que era un cabo primero no quisimos absolutamente nada y otra vez me he vuelto a perder pero tú recuerdas ¿de qué estamos hablando? ¿tú recuerdas ah lo del banco? el primer texto que te publicaron y la sensación que te provocó verlo publicado porque yo creo que eso es algo de todos los escritores que nunca se olvida a mí en el colegio me llamaban Garci yo me llamo José Luis García Muñoz pero en el colegio la directora del colegio Garci, Garci, Garci de 18 años ¿por qué? ¿por qué le dio por ahí? por no decir García García, oye García ven para acá, venga y cuando terminé el colegio y me fui al PREU era García otra vez García Muñoz nadie me conocía como en el colegio entonces la primera vez que publiqué un artículo yo quise firmarlo como José Luis García en homenaje a mis años a la profesora y a todo y naturalmente salió García porque dije esto es una rata entonces cuando ya pasó mucho tiempo logré poner el nombre de García ya fui a la sociedad de autores y lo registré para que los guiones que vinieran como García los pudiera cobrar yo naturalmente pero en esa época antes de que llegue el momento crucial en la vida de las personas que suele ser los 21 o 22 años yo escribía empecé a escribir de cine con 18 o 19 copiado todo yo cogía Caller de Cinebá que lo leía o sea lo traducías le dabas una vuelta porque no se viera que lo copiaba pero escribías con una audacia tremenda de todo yo escribía por ejemplo de la importancia del montaje en paralelo de Sergio Mijailovic no tenía ni idea del montaje o de la importancia dramática del color y soy dantónico o sea que imagínate pero eso no tiene nada que ver porque yo en las películas el color yo tengo colores muy claros yo con Gil Parrando por ejemplo decía el amarillo taxi de Nueva York ya sabía cómo era el amarillo el azul como los cielos del ladrón de Bagdad que es un azul muy intenso azul Francia el rojo como el de los botes de Coca-Cola ese es el rojo que me gusta entonces yo tengo muy claros los colores pero bueno aparte de eso Paul Newman era daltónico era daltónico también el verde del césped me gusta mucho por ejemplo pero hay distintos tonos de verdes de césped los del norte son mejores el amamés el molinón están como más frescos tienen un brillo especial bueno pues entonces yo copiaba y empecé a publicar luego en un sitio luego en otro pero empecé en signo en una que se llamaba más de las hermandades del trabajo y me llamó Pérez Lozano que era uno de los gurúes de entonces de la crítica que había inventado y dirigido film ideal y luego cine estudio y me llamó y fui a verle y me hizo un examen claro me preguntaba por John Huston me preguntaba por Ulmer por el expresionismo alemán yo había leído mucho había leído la historia del cine de Zúñiga la de Fernández Cuenca las películas yo veía muchas películas de niño vi horrores y cogí la edad de oro del cine los 40 y los 50 es el mejor momento que ha habido en la historia del cine cuando han brillado los grandes maestros hoy te decía que hay un nuevo cine que empieza ya con Tiburón y la guerra de las galaxias ese es el cine ya ha terminado ya lo que llamamos el periodo clásico cuyo último representante es El Padrino que es la película hoy por hoy creo que más redonda de la historia del cine la trilogía del Padrino pero bueno yo empecé a escribir y a publicar y luego lo que quise es escribir guiones y me llamó Mercero Jiménez Rico y empecé a hacer guiones uno detrás de otro unos hacían bien otros hacían peor pero evidentemente era mi vocación dirigir jamás entonces lo que acariciaba era la idea de producir pero no por tener dinero sino como eran los productores de Hollywood los tíos que elegían un texto quién iba a hacer el guión quién podría dirigir mejor esa película quién podría hacer el montaje cómo se podría lanzar es decir un productor como luego lo serían Billy Wilder Mankiewicz Kubrick joder que querían dominar totalmente su obra pero como yo no tenía ni idea de lo que era la dirección pues eso es lo que me gustaba entonces empecé a hacer guiones y algunos fueron muy bien la cabina la casa de las chivas empezó a ir muy bien y entonces yo ya me llamó un día a Divildos y me dijo que quería contratarme en exclusiva durante tres años para escribir guiones yo le dije que encantado me dijo ¿cuánto ganas en el banco? y le dije la verdad en el banco gano me parece que son 18.000 presentes te hablo del año ya 72 y me dijo te lo doblo pues no hay más que hablar fui al banco pero en esa época fichó a a Roberto Bodegas y le dio 2.000 presentes más porque era director el director siempre ha sido más importante y le dice que lo hagas tú que eres un escritor y un productor y no estés del lado de los escritores eso lo dijo a Divildos y entonces nada hablé con el banco y me dijo ni excedencia de nada cuando quieras aquí vuelves a Taurus si existe Taurus al banco si existe el banco esta siempre será tu casa llevas aquí 10 años y nada luego fíjate el banco ibérico fue absorbido por el banco central el central por el hispano el hispano por el este como el el uno argentaria uno se queda argentaria total que los Santander los Santander me veo con casi todos los chavales con los que trabajé en el banco todos hicieron carrera pero yo todos economistas estupendos abogados fenomenal y nos seguimos viendo pero vamos viéndonos que ahora después de la pandemia nos hemos estado volviendo la misma gente y yo les digo joder es que vosotros erais listos y yo me iba al cine anda listo fuiste tú pero es verdad y entonces nada llegó un momento que ya me dediqué profesionalmente a escribir guiones iba bien y trabajaba como tú sabes para Pedro Lea Eloy de la Iglesia Mercero Jiménez Rico León Klimoski bueno para todos no sé y me di cuenta de que cada director era distinto y tuve ese privilegio que no lo tiene nadie porque ningún director sabe cómo rueda otro director porque nunca está en el rodaje Mario Camos que en paz descanse nunca asumió cómo rodaba Saura ni Saura ha sabido cómo rodaba Berlanga ni Berlanga ha sabido cómo rodaba Almodóvar ni Almodóvar ha sabido cómo rodaba porque nunca hemos estado en un plató los únicos que saben eso son los técnicos y los actores que a los dos días dicen este no tiene ni idea cuando empiezas a hablarle mucho le dices eso he pensado que tu personaje no me encuentre mi locas ¿a dónde va la cámara? bueno pues los únicos que saben son los que han estado con ellos y yo tuve la suerte de escribir películas para ellos y entonces estaba con ellos y te das cuenta como uno tiene más fuerza visual que otro son cazadores de imágenes otros en cambio le dan más fuerza a los actores se refugian más en una puesta en escena como te diría yo más de arresto domiciliario más sin salir de las paredes bueno y así vas aprendiendo hasta que un día estaba en Burgos con mi amigo José María González Signe que luego su hija ha sido ministra ministra de cultura es la madrina de mi hija por cierto era una niña de 10 años y el padrino es otro personaje que ahora es conocido es un forofo del Madrid que se llama Juanma González Juanma Rodríguez ese también que es otro chaval pues entonces me dijo Sinde yo creo que tú eres director de cine y eso porque sí le dio la primera oportunidad a García Sánchez y a Manolo Gutiérrez y a muchos directores y dije yo pero pero si para dirigir hay que saber geometría y eso joder los puntos de vista y los ejes y de las caras y me dijo ya olvídate para dirigir o tienes talento y sensibilidad o no aprendes nunca todo eso de la cámara y eso se aprende en 10 minutos joder ¿qué es lo que más te gusta a ti? dije hombre entre las dos o tres cosas que más me gustan es el fútbol dijo pues hace un corto de fútbol dije de verdad dijo sí, sí yo te lo produzco X-Fi era la productora pues bueno voy a hacer un corto de color me dijo todo un corto fenomenal con cámaras cámaras no cámara porque si quieres rodar en estadio sí, sí voy a rodar en el campo del Aleti en el campo del Madrid y en entrenamientos fue el primer día de entrenador de Luis Aragonés y eso nos unía para siempre en el primer día él llegó allí con una chaqueta de cuadros una carpeta con gomas y luego lo he comentado yo muchas veces con él y con Adelardo y a los que habían sido hasta la noche anterior sus compañeros les llamó de usted quiero que ustedes se comprometan con el yo entonces miraron usted se ha vuelto loco Adelardo y esto de usted y entonces me vio a mí y a mí no me iba a llamar de usted ni yo tampoco y dijo no, yo es que no sé si te han avisado le dije pues teníamos adquirido un compromiso con Calderón y con José Julio Carrascosa que era el gerente que queríamos rodar aquí para un documental que voy a hacer y que necesitar hombre si me dejas un delantero y un portero voy a filmar un penalti lo quiero filmar a cámara lenta de alta velocidad yo dándome la idea que sabía que es cámara lenta y esas cosas y me dijo bueno te vale bien y nureta digo estupendo y tirapu el portero fenomenal entonces me fui a una parte ellos empezaron a entrenar y nada estuvimos rodando ahí pues hora y media para el corto y al final Luis me regaló el balón con el que habíamos rodado dijo oye quédatelo vale fenomenal luego fuimos a rodar otros proyectos y yo lo que quise hacer con el corto fue una tarde de domingo en España a través de las radios y de los medios de comunicación entonces sonaba por ejemplo quienes son extra rentables Citroën en Chamamés adelanta Antonio de Rojo pues Fularito de Tal está jugando y no sé qué Pascual Verduel da Elche Altavís no sé qué todo lo que era y luego como al final ese mundo iba acabando y entonces ¿de dónde surgía el mundo? surgía de las goleadas entonces ya venían los resultados de fútbol que vendían a la salida del metro a la puerta de los cines ha salido la goleada para llevar a la novia abrazada ha salido la gaceta para tocar a la novia las tetas eso lo decían en Madrid eso era tal cual en la boca de los metros y todo el mundo que venían todos los resultados pero eso lo sabes tú menos el de las palmas porque llevaba una hora y eso solo varía el primer tiempo bueno pues entonces hicimos el corto lo monté con su hermano Miguel Sinde titulado Al fútbol se llamaba entre admiraciones Al fútbol que es lo que se decía en la banda Al fútbol Al fútbol Adiós Leo vamos a tocar venga vámonos vamos que nos vamos todo eso grabado claro hicimos un trabajo de montaje tremendo Miguel Sinde que luego fue el montador de asignatura pendiente del abuelo de los caras hasta que se rejubiló en Televisión Española y luego ya han mantenido las películas pues entonces nada lo llevamos entonces se daban de cero a diez puntos cada punto eran como diez mil pesetas o sea que eran cien mil que es lo que venía a costar el corto que costaban mucho más los cortos entonces y entonces nos dieron la clasificación y pusieron cero puntos joder y me acuerdo como si fuera ahora mismo pero como si fuera ahora mismo le dije joder Sinde tienes un ojo para elegir directores y me dijo es que esto no puede ser digo joder no es que no pueda ser es bueno pues no puede ser y que hacemos vamos a ver al director general de cine no le vimos pero vimos al subdirector que era marciano de la fuente hombre marciano mítico fuimos a verle yo es la primera vez que le conocí y dijo hombre que cara que os quejáis ¿no? pero coño como no nos vamos a quejar de Sinde si no hemos robado un color treinta y cinco no sé qué ha costado todo fotofil hombre venga venga coño no entiendo nada con el dinero que habéis sacado que dinero hemos sacado con todo lo que se han dado de las radios de la publicidad de la publicidad que salía de las radios pues si no nos han dado nada pero es que publicidad no nos van a dar si lo hemos grabado de los programas de Radio Madrid de Radio Nacional de la SAG de todo y no se creyeron que no nos habían dado nada total que fue una ruina y bajando por el ministerio en la cafetería Aitana que estaba enfrente le dije bueno tú me has envuelto en esto déjame que ahora haga un segundo corto muy barato te lo prometo pero joder me he quedado fatal vaya arranque ¿no? me dijo ¿y qué quieres hacer? uno sobre Marilyn Monroe lo voy a hacer de fotos no te preocupes solo van a ser casi fotografías y al final voy a pedir un poquito de material al nodo para verla ya con vida cuando se muere Marilyn y tal le pedí a mi amigo Pepe Sacristán que fuera el narrador y entonces hicimos mi Marilyn y nada ese fue un éxito tremendo ganó todos los premios habidos y por haber y lo más importante se tiraron si de un corto se tiraban dos o tres copias pues de este se tiraron pues por lo menos cuarenta y tantas o cincuenta copias fue un éxito tremendo yo siempre con la cabeza con el mensaje que me había dado mi amigo Alfonso Sánchez tú no olvides esto no hay corto que no sea largo y es verdad porque quieres contar en un corto toda tu vida y no hay corto que no sea largo y entonces ese fue un éxito y le dije bueno pues vamos a ver he hecho uno de imagen con el fútbol otro de montaje que ha sido y ahora quiero uno con actores entonces hice uno que sería como una secuencia de lo que yo quería hacer que era asignatura pendiente y entonces hicimos ese cortometraje fue a Valladolid lo seleccionó al festival de Valladolid y nada dije pues listos y entonces le dije a Dibildos oye el 31 de diciembre te lo dejo que me voy a escribir una película que queremos producir sin dello y eso me dijo pues joder pero tenéis dinero pero vamos a ver como lo hacemos si alguien está interesado vale vale pues traérmelo a mí al primero dijo Dibildos pues a ti te lo llevaremos el guión el primero y escribimos la película que no se llamaba asignatura pendiente se llamaba azul y rojo que a mí no me gustaba y yo le dije no no y yo le dije tengo un título muy bueno cual asignatura pendiente eso no vale para nada eso es de chavales del colegio joder bueno y entonces le dije bueno tengo otro que podría ser examen de estado que eso no era lo del séptimo y examen de estado y yo decía que es buena asignatura pendiente que no que no que esto es como de chavales de la universidad y no sé qué bueno pues logramos al final poner en marcha la película a Dibildos no le gustó dijo que esa película no se iba a estrenar nunca que el protagonista era comunista del partido comunista y yo dije ya sabes joder se había muerto Franco pero claro era Arias Navarro el presidente cuando rodamos y aquí una frase que decía si yo en casa soy muy triste bueno mi mujer me lo dice eres más triste que Arias Navarro se decía en la película estando él de presidente pero él dijo que no iba a salir adelante la produjo Tafur recorrimos la Gran Vía desde el Imperial la Gran Vía tenía todos los productores y distribuidores de España pero todos Atlántica Fil Suevia Fil Cesario González la del Gatito no te acuerdas exclusivas floral bueno todas y a nadie le interesó veían que además la música era del dúo dinámico que estaba olvidado el dúo dinámico eso ya no le interesaba a nadie 15 años tiene mi amor y recordándote y fui tan feliz todo esas bandas sonoras si era una película generacional que es lo que yo quería hacer total que al final Tafur se echó para adelante hicimos la película se terminó la montamos y cuando estábamos mezclando la película me llama Asinde y dice para, para la mezcla pero ¿qué pasa? ahora te cuento y paramos la mezcla me acuerdo estaba Iván Zulueta que era el que hizo el cartel primer cartel que es lo último que se ha prohibido en España en fin era Franco y sobre los hombros Fioro Lafaltollano y José Sacristán como en la cama como que habían hecho el amor y tal y eso no lo dejaron de ninguna manera no había censura pero dijeron que no que no querían ningún lío con las derechas que no se joden pero sí era precioso el cartel y está lo tengo guardado de Iván Zulueta que es un director fantástico de cine y que era bueno pues pues nada llega y por eso te digo porque veo la cara de Iván Zulueta no es normal para una mezcla cuando estás y llegó y dice ¿sabes de quién la musiquita esa que te ha ocurrido poner a ti la luna de miel esta de Mikis Theodorakis que acababa de ganar el Oscar por Z y que era el de Zorba al griego y claro la musiquita era suya que es un sertaki un sertaki y a ver quién le paga ahora los derechos a este hombre y entonces la letra me dijo ¿sabes de quién era la letra? de Rafael de Penagos el poeta digo bueno pues eso no hay problema porque yo llamo a Manolo Alcántara que es muy amigo suyo yo también le conozco yo llame a Manolo y joder dile a Rafa que no nos pida nada y el tío dijo no quiero nada yo llamo ahora a la sociedad de autores y que se autoriza sin nada de nada y efectivamente pero luego hizo el mejor negocio de su vida por la música que más derechos de autor ha ganado con la asignatura pendiente total que entonces le dije yo oye vamos a mover a mí lo único que se me ocurre es que se ponga en marcha el partido comunista porque como Teodorakis es uno de los más comprometidos comunistas europeos y tal así que ¿a quién conocéis en París? que es donde está Teodorakis y dijo a Pablo Ibáñez de Aceituneros de Jaén sí siempre Aceituneros activos bueno pues se le contó y dijo pasa esto una película española que ha costado muy barato que no sé qué que es una película de izquierdas más o menos tal la historia el chico el protagonista es del PC tal y joder háblale y dijo dile que no tenemos mucho dinero pero que ahora sería terrible está mezclada prácticamente la película y tal y entonces Pablo habló con él y le dijo Teodorakis mil dólares para todo el mundo un regalo y tanto un regalo un mil dólares para todo el mundo y entonces ya montamos la película y fue fenomenal luego yo tuve la ocasión de conocer a Teodorakis y es verdad era un tipo fenomenal espléndido se ha muerto hace poco hace un año escaso y nada y fue fenomenal y entonces nada vimos la película y vamos a estrenarla a ver y hablamos con Reizabal que era yo quería El Callao que era un cine estupendo y entonces la vio Reizabal el mayor Julián Reizabal Don Julián como le llamaban todo el mundo y la vio él él y yo solos con Fiorella Faltollana en el cine en el cine en el cine suyo me parece que era El Princesa por la mañana solos y terminó no dijo ni Pío y dijo ¿sabéis una cosa? en esta película están muy bien peinados a Cristán textual eso es una manera de inventar como único comentario claro o sea Cristán hacía de abogado llevaba traje iba elegante joder iba esto y ahí va y que bueno eso debe significar que no le gusta y le dijo pero hombre Don Julián que sale Miraflores de la Sierra donde tienen ellos la ermita o todo y tal y dijo no no bueno por ser vosotros os la estreno en el consulado y dije yo no y llegó Cindy y dijo no tampoco se incorporó luego después de la película y consulado era una sala de fiestas con un cine arriba que no se oía nunca la película porque estaba sonando todo el tiempo y que además estaba en Atocha en una zona que no se podía ni parar ni aparcar y dije oye buscaremos otra ocasión pero ahí no y dijo ah ¿no queréis ahí? no no queremos nos gustaría otro claro pues otro no puede ser pero mira por donde se estrenó una película del Carlos III que era el príncipe mendigo con Charlton Heston y se vino abajo un pensable el miércoles no había nadie se vino abajo entonces nos llamaron y dijeron ¿queréis estrenar el lunes Carlos III princesa? garantizando el productor que era Tafur un millón de pesetas o sea si no cubre el millón lo ponéis vosotros garantizáis un millón y Tafur se echó para adelante y dijo pues vale de acuerdo vamos para adelante y entonces en el Carlos III que no era un cine muy bueno estaba en la calle Goya pero bueno era un buen cine era un buen local y el princesa que yo le dije yo creo que el princesa es bueno está en la universitaria por medio está en Moncloa yo creo que eso puede ir bien la película y entonces nada la estrenamos y fue muy bien fue un éxito tremendo yo recuerdo que cuando empezaba la música de Luna de Miel al final con los títulos aquellos que decía esta película está dedicada a nosotros y tal y no sé qué y al final cuando decía y a Miguel Hernández que se murió sin que nosotros supiéramos que existía y tal la gente estaba en pie aplaudiendo como dos minutos y dije bueno pues pues parece que ha ido bien y fue muy bien y en el princesa estuvo yo qué sé estuvieron nueve o diez meses y ya de repente me vi que era director porque ya digo pues entonces hay que seguir y ya seguimos solos en la madrugada hicimos y luego las verdes praderas y luego los cracks no y luego Sinde quiso dirigir y yo le dije que de acuerdo y iba a la clase media hizo una película que es mi primera película como productor yo era guionista de esa película y actor y actor la única vez que he trabajado porque se empeñó en que hiciera yo aquel personaje y era una película estupenda pero estupenda estupenda y no fue bien esa cosa ¿por qué no va bien? y se desenganchó del cine de todas maneras John en asignatura no quiso seguir que por cierto anda que no te ha dado juego la pregunta del banco porque te he preguntado por el banco y has hecho un monólogo sensacional no, no, no que era lo del banco no ha caído no, no pero es que yo estaba embobado escuchándote o sea que es muy interesante pero que era lo del banco muy interesante no que te he preguntado por los sueños del banco pero que has enlazado un episodio de tu vida detrás de otro y has hecho un relato estupendo o sea que no, que el banco lo pasamos sí, no estaba lleno de medias pagas iba a insistir en lo de en lo de asignatura pendiente porque yo creo visto con distancia que la clave del éxito de esa película es que supisteis capturar muy bien un clima social sentimental emocional de esos años de la transición y de hecho pues ha pasado la historia como uno de los grandes títulos de la transición tú la transición la viviste de una manera muy intensa y haciendo películas muy sintonizadas con esa época antes has deslizado lo que pasa que a veces como dicen los americanos quien lo ha hecho esto de verdad luego a posterior le puedes poner todo lo que quieras que es de la transición y tal pero nosotros teníamos claro que era una película que no podía fallar que le tenía que gustar a la gente que yo tenía claro que yo no podía hacer un film de autor de esos entonces yo le dije a este mira vamos a hacer una cosa que no se va a dar cuenta nadie vamos a hacer Casablanca otra vez y hicimos Casablanca la historia de amor de dos personas que se han conocido en el pasado que se vuelven a reencontrar en una situación complicada ayer era la guerra aquí Franco se está muriendo el final de un resumen o sea que era Casablanca pero nadie se dio cuenta de que era Casablanca entonces es una historia de las que siempre funciona porque claro la historia de alguien que has tenido una historia con ella entonces todo el mundo en España quiso aprobar la asignatura pendiente con la novia que tenía hace 16 años entonces la clave era que el tipo conoce a la chica los dos están casados con hijos lo de siempre es una historia complicada pero se vuelven a enamorar o a ilusionar queda muy bien claro porque lo del amor nunca se ha sabido muy bien en qué rayos consiste es un misterio ese sí que es un misterio como el universo y entonces bueno pues quedan un día el otro le empieza a mandar un tramo de flores que le firma Robert Redford nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos trata de ligar por todos los caminos y entonces al final pues salen a comer y luego van al lugar donde se conocieron de niños a miraflores donde veraneaban todas esas cosas y la clave estaba en aquella escena donde después de comer están tomando el sol y él se le acerca y le decía aquello nos han robado tantas cosas las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos los libros que teníamos que haber leído cosas que teníamos que haber pensado bueno todo eso y eso es lo que no les perdono coño porque nos han quitado algo fundamental joder dio la casualidad de que media España se sintió identificada claro con eso entonces la película pues contaba toda esa historia y luego como pasa casi siempre como se va perdiendo la ilusión al principio no te importa que con el que estás se está hablando por teléfono luego llega ella y dice joder ¿qué te pasa en la mañana hablando? claro como no voy a trabajar y estoy aquí contigo entonces todo está con humor pero un humor a veces ácido y era una película generacional era una película para una generación que entonces tenía 30, 28 a 40 años y yo creo que funcionó muy bien y pilló en medio la transición yo lo único que les pedía era no quiero vestuario pero hombre ¿cómo vamos a... no va la gente como va vestida Fioruela ¿cómo sales tú ahora cuando te vas al corte inglés? ponte lo que te pongas ¿cómo sales tú cuando quedas con tu marido? con Tafur tú Pepe el traje negro porque eres abogado y luego cuando estás en casa ¿qué te pones? o sea que no hubiera vestuario que no hubiera nada porque no hay cosa peor que ver las películas cuando ves que han pasado el tiempo y las ves con esos trajes a las mujeres esos peinados esos rímel esas cosas incluso por ejemplo ya hablábamos Sofía Loren en el Cid está súper maquillada unas caras tremendas pues aquí que fuera como como un nodo la película de la época en color pero que fuera como un nodo los coches los coches de la época la gente las casas como en la época y yo quise hacer decorado que es la primera vez que yo dije yo quiero rodar en decorado porque es lo que más acerca al cine de Hollywood que es el que a mí me gusta no es lo mismo estar en la calle pasando frío vamos a rodar venga sal y di el diálogo es horrible o está lloviendo espérate un poco no en un decorado porque en el cine siempre el cine es mentira todo pero tiene que ser sincero el cine cuando dice normalmente exterior día es interior noche está cambiado y el decorado es estupendo porque los actores están muy relajados y están muy bien y pones una luz y se queda ese atardecer para siempre y puedes repetir sin agobios cierran este local entonces eso lo tuve yo presente y lo he hecho siempre de las 19 creo que 16 han sido decorados y siempre con muy buenos decoradores ya te digo Enrique Alarcón Félix Murcia Gilparrendo las últimas Gilparrendo todas prácticamente y bueno y era eso queríamos hacer eso y solo desde la madrugada era continuar lo que estábamos viendo ¿qué pasa ahora? ¿han legalizado al partido comunista? joder y salía la voz Iñaki Gabilondo diciendo acaban de inaugurarse todo 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 los acontecimientos era como un nodo hasta las verdes praderas que era el cierre de esa especie de trilogía que era lo que quería ya la gente entonces iba menos al fútbol menos al cine ¿por qué? porque tenían una segunda vivienda en la en la sierra normalmente en Cataluña la tenían en otros sitios y era igual de torturado el partido entre los divorciados y los casados la suegra que viene para tomar la paella todo ese mundo que estaba naciendo entonces alrededor de Alfredo Landa que era la imagen ideal para para ese para lo que queríamos para ese tipo de cine ¿no? el ejecutivo de medio pelo pero un tío que ha entrado de botones y se lo ha ganado el puesto bueno ahí eso fue el arranque pero ya teníamos pensado en seguir haciendo bueno todo lo que nos gustaba lo hizo el crack y ya está o sea que tocaste tocaste muchas teclas desde luego se nos ha hecho el tiempo encima José Luis son las 8 y 24 estos señores tendrán que cenar claro pero pero como siempre damos ocasión a que hagan alguna pregunta no hay mucho tiempo para preguntas pero si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta que no haya respondido ya en el en la charla José Luis que sea fácil que sea fácil a ver ¿quién se anima? aquí está quería preguntarle tu opinión por los cambios que se están haciendo en algunas películas antiguas como Lo que el viento se lleva bueno eso es un disparate yo creo que está en lo que tú hablabas del postmodernismo de la posverdad la posverdad que está cambiando eso ¿verdad? bueno y todo fíjate tú no voy a ser yo alguien que no ame Hollywood pero lo de la academia es un desastre la academia de Hollywood ahora van a dar un nuevo Oscar que lo elige el público y eso que tiene que ver con la academia ahora lo va a elegir el público elige este año ya entonces antes eran 5 películas ahora 10 otro año 9 pero como hay un año que le dicen el premio es para la Lan y hay un señor que dice no no que somos nosotros pero como es eso posible algo está pasando en lo de Hollywood pero claro entonces no esto es un poco volver a a esa cosa que no me gusta es que en mis tiempos no mis tiempos son estos mientras yo esté vivo estoy en mi tiempo este es mi tiempo estoy hoy aquí en Málaga y es miércoles del año 2022 y es mi tiempo pero evidentemente cuando en la academia estaban Billy Wilder Robert Wise y Rubén Mamulia y no sé qué lo hacían de otra manera mucho mejor solo elegían 5 cuando cuando era imposible porque había 20 películas buenas y ahora que no hay ni 3 eligen 10 es un poco un poco extraño y claro luego ya sabemos que este año quién va a ganar la película una mujer ya le campeón por lo del perro y de directora ella y de actor uno de color Will Smith hay unas componentes tremendas y con el cine pasa igual nadie quiso hacer raíces cuando hicieron lo que el viento se llevó no eran raíces era una historia de amor una guerra de sexos entre Escarlata O'Hara y Red Butler con un fondo naturalmente del final de un ciclo histórico el final y la desaparición del viejo sur porque con la guerra pero ahora dicen no hay que cortarlo ponerle una nota pero bueno a Tintín le están quitando también en los teleos y eso a qué se debe a un cambio de mentalidades pero no me parece justo lo que están haciendo porque era no se puede establecer entre épocas distintas quién es mejor o qué ha sido pues lo mismo pasa con esto del cine hay que verla en su momento cómo era la gente que iba entonces al cine qué pensaba qué le gustaba era una película para entonces pero claro sacar eso el otro día venía en el ABC que los lectores habían elegido el mejor Madrid de la historia y resulta que debían ser unos lectores más bien jóvenes porque no está gente que ha ganado con el Madrid seis copas de Europa y doce ligas perdón doce ligas si no está gente ¿quién va a estar? claro y me metes a otro pero es que hay que verlo todo y hay que ser justo con todo yo entiendo que la gente que no ha visto jugar a Pelé pues dirá hombre no lo he visto pues era muy bueno ¿habéis visto Mbappé? pues así era Pelé de ese tipo de jugador a ese recordaría una pantera con una velocidad que va acumulando y cada vez es más rápido pero tendría que haberlo visto ¿habéis visto a Andy Estefano? y cuando pasen los años le dirá mucha gente de ahora es que Messi era muy bueno hombre en su época dorada era extraordinario cambios de ritmo y jugaba pero hay que verlo todo es decir si no no hablaríamos de que Dostoyevsky es bueno o claro diríamos no no ahora se lleva otra cosa no hombre no lo bueno siempre será bueno y ha habido películas en Hollywood que han sido muy buenas y son muy maltratadas pero por esta cosa bueno el caso más reglante y ahora y no quería hablar para nada de política porque porque no lo hablo porque además hablar de política envejece es una cosa terrible sí sí envejece lo que han hecho con Woody Allen es terrible es que no ha habido ninguna prueba es que ningún juicio nadie ha dicho nada y por qué no pensar que la otra es una loca que se está inventando la mayoría de las cosas bueno pues algún día le han impedido ganar el primer premio nobel de literatura a un cineasta se lo tenían que haber dado porque su obra es maravillosa desde toma el dinero y corre Manhattan Annie Hall el día de radio es una maravilla los diálogos que ha escrito y ahora no puede hacer cine este hombre ya y eso a qué se debe a que alguien ha dicho algo que nunca se ha probado que todas las veces que han ido los jueces han dicho que no hay y está fíjate Woody Allen pues ese movimiento yo creo que tendría que rebobacitar y luego hay gente de esta que está preocupada por las películas de dibujos animados también y que lo que el viento se llevó haya que poner un papel ahí delante pues si tenga usted en cuenta ¿tenga usted en cuenta de qué? es una historia de guerra de una mujer muy por delante de su tiempo un tipo que es un malvado pero simpático hay una guerra por medio que es lo más grande y ahora es curioso nunca se ha hecho un musical de lo que el viento se llevó en Broadway de esos que se eternizan tiene todo el final de la primera parte lo juro no volveré a pasar hambre y tal el final cuando ella dice ahora que va a ser de mí haz lo que tú quieras eso me importa un bledo lo que vaya a ser tuyo eso música de Frank Lloyd Beaver y todos los bailes y tal son cosas que no se sabe por qué pero vamos que lo que está pasando ahora en el cine espero que sea transitorio pasa que ahora el cine ya no se ha producido a mí no me parece mal porque cuando la gente los cinéfilos nos indignamos con esto de que la gente no vaya al cine joder es que el cine se cargó el circo es que la gente se iba al circo y las estrellas eran del circo el que hacía el triple salto mortal la mujer que hacía y llegó el cine y se acabó el circo y de vez en cuando aparece un circo por ahí perdido pero el cine que ha pasado pues lo mismo aún así yo confío en que no va a haber guerra de las pantallas puede haber guerra de las galaxias pero la pantalla la sábana santa la pantalla primitiva del cine del cine mudo del cine sonoro aquella pantalla de tela maravillosa ha demostrado que puede cohabitar perfectamente con la pantalla de cristal de la televisión es más se han echado una mano la televisión ha vivido muchas décadas gracias a todo el almacén de películas que ha habido en el mundo y que las han programado y al revés las televisiones han dado derechos de antena para que se hicieran películas pero también la tercera pantalla la que tienen todos ustedes que yo no tengo la táctil la del teléfono móvil la del reloj que está en todas partes también cohabita perfectamente porque como decía antes uno puede ir en el metro viendo Ciudadan o Kane y es maravilloso es decir hay que estar con lo bueno que llegue y guardar lo bueno que hay yo creo que y acabaríamos de políticas ni de derecha ni de izquierda ni de nada coge lo bueno que hay y coge lo bueno que está llegando si no hay más coge las cosas las buenas ideas todo lo brillante que haya y en fin y nada más a ver no no tengo que contestar ha habido dos manos allí allí buenas tardes buenas tardes ¿cuál ha sido la última película que la ha impresionado? ¿española o...? La cochequera A mí la última película española que me ha gustado que he visto este año es El amor en su lugar una película de Rodrigo Cortés que ya había visto yo una película suya de un tipo encerrado en un ataúd y que yo dije madre mía hay que saber mucho para hacer esto y esta de ahora es una película que recuerda un poco a Lubits en la época de los judíos y a Billy Wilder a Lubits y esta es una película estupenda donde mezcla la farsa la tragedia y luego tiene un plano de arranque que ha querido impactarnos y lo ha logrado un plano como de 14 minutos sin cortar tratando de emular los planos de Ciudadano Kane de Sedemal y de Sedemal y de Berlanga yo creo que uno de los que mejores han hecho planos largos es Berlanga sin ningún género de dudas pero bueno esa es la que me ha gustado y de las películas extranjeras por así decirlo bueno yo pienso es muy cercana a mí que es Belfast que es una película que tiene mucho que ver con Kenneth Branagh sí Kenneth Branagh el actor es el director y el actor y yo creo que es una película magnífica muy personal muy biográfica el chavalín aquel que le gusta el cine que van a ver una película y está en colores siendo la película en blanco y negro está muy bien es una película que a mí me gusta pero bueno no había hablado yo con José Luis de El amor en su lugar pero a mí también me gustó mucho que no sé si habéis visto porque es una película que ha pasado bastante inadvertida para lo que merece y hay en El amor en su lugar que es la historia de un grupo de cómicos que están en el gueto judío de Varsovia durante la segunda guerra mundial y pese a eso siguen representando la función de teatro todos los días y la protagonista es que hay un diálogo a ti que eres tan sensible a la calidad de los diálogos de las películas hay un diálogo magistral cuando le preguntan a esta chica que está en el infierno o sea segunda guerra mundial el gueto judío en Varsovia y le dice a alguien ¿tú crees que habrá una vida después de la muerte? y la respuesta de ella es genial me conformaría con que hubiera una antes me pareció brillantísimo eso es estupenda y la otra persona había una que ha chacado la mano que van con el micro ¿qué tal José Luis? encantado mira te quería preguntar ¿cómo ves el panorama cultural español en general? en general ni el teniente coronel ni el teniente coronel no sé nada es decir ¿ves que tiene futuro? ¿que hay nivel? o mucha no sé ni me importa creo que hay una nueva generación que está delante de mí la gente que ahora tenéis 40 45 esos son los que tenéis que ocupar yo ya no no sé yo ya no lo puedo decir como no puedo opinar del cine español prácticamente del cine americano porque no estoy pendiente de él como estaba porque leo otras cosas porque ya no pertenezco si no estaría enganchado a internet y a esto de streaming ¿cómo han dicho que era? bueno pues eso pero no lo sé no es por no contestar es que no lo sé sería un poco impostura si te dijera lo que hay puedo decirte lo que me interesa a mí el confinamiento me ha salvado el fútbol ver los partidos me ha parecido maravilloso me relajaba me ha salvado pasear me ha salvado el no el ver películas he visto muchas películas escribir y cosas de esas pero imagínate ahora donde estamos en medio de una guerra habrá gente que se tiene que ocupar esto de la guerra ¿no? porque no me ha ocupado pero hablo de España que pertenece a Europa pues ver qué es lo que está pasando nunca pensábamos que eso iba a ocurrir pero ha ocurrido y puede seguir ocurriendo ¿no? solo no creo que veamos la tercera guerra mundial ¿no? porque lo malo de la tercera guerra mundial es que va a durar muy poco claro que no es como las anteriores ¿verdad? es que no es como las anteriores y el panorama cultural yo por lo que leo esas cosas de la LOMCE de no sé qué la ley Celay de eso no me gusta yo creo que se están perdiendo la memoria que se está perdiendo el esfuerzo que da lo mismo que te aprendas un nombre o una fecha porque te dicen que no lo valoran que no haya que estudiar claro que hay que estudiar que no se puede suspender porque deprimes claro que deprimes a que suspende joder nos ha jodido como que repite curso en nuestra época claro pero no no se puede entonces claro no se puede igualar porque entonces da lo mismo estudiar que no estudiar a partir de ahí de la educación que es lo más importante y que yo tuve una educación estupenda en un colegio de una calle de Madrid pero que eran unos profesores magníficos y yo estudié griego y latín y historia y geografía y era fenomenal yo creo que el bachiller mío era como una carrera de ahora y el anterior el de los siete años y el examen de estado bueno eso era como un cunlaive de cualquier historia porque el plan nuestro era maravilloso muy bueno había de todo tipo pero ahora no sé ahora se quiere estudiar de otra manera que los niños esas cosas que no vayan muy cargados con los libros cosas de esas yo he visto mis compañeros llevaban el cinturón cogidos los libros agarrados así por la hebilla los he visto yo y eso sí estaban a la moda porque todo el mundo llevaba mochila como ahora ahora todo el mundo llevaba mochila antes no la llevaba nadie hace unos años pero bueno esos son los los cambios sociales antes los chicos de mi generación querían ser futbolistas ahora quieren ser cocineros o sea que eso es eso es un cambio social que no es malo ni bueno pero lo estamos viendo a diario pero para eso hay sociólogos hay sociólogos ahora que tienen un campo interminable y con la guerra no te quieren encontrar sociólogos ahora los sociólogos este es un mundo esto es lo que tienen que enseñarnos que es lo que está pasando pero el cine nunca ha sido tan importante está bien pero hay cosas no sé que te dediques solo al cine te empequeñece hay gente que solo le gusta el cine y dentro del cine hay gente que solo le gustan las películas de submarinos y te joder te deja cada vez más pequeño yo creo que esto es una amplio tú decías eso si hay tantas pasiones la vida es algo único e irrepetible pues porque hay que darte con una pasión te tiene que gustar el cine el teatro leer la música y luego las mujeres igual tiene que gustar y los hombres a las mujeres las mujeres los hombres lo que sea pero hay tantas pasiones pues eso el juego que es la cultura la pintura la música todo es maravilloso hoy voy a ver un concierto que es una maravilla ¿de quién? Galvin unos martinis o unas copas y vamos a charlar joder cuando hacéis mejor acompañamiento de una copa que la conversación ninguno ni las patatas fritas ni nada pero entonces hay tantas cosas por las que por las que vivir y porque no te puedes quedar con una porque te empequeñeces te vas quedando pequeño ¿no? yo creo que sí que hay que leer hay una una época que no sabes por qué te apetece mucho leer joder me apetece leer me apetece leer y luego se te baja eso pero te gusta oír música y hay otra que te gusta ver películas o te va por ver tenis o ahora está bien Nadal voy a seguir el torneo entusiasmo yo creo que hay que reivindicar el entusiasmo que es la estación que está más lejos de la esperanza la esperanza es conformista hombre si me tocara la lotería hombre si ganara este premio hombre el entusiasmo es lo que te lleva adelante yo creo que la esperanza es más no sé yo estoy por el entusiasmo si hay una palabra que yo no sé me gustaría sería esa entusiasmo pues me parece ahí está la puerta ya llenando que nos van a echar está la puerta llenando lo que iba a decir que es un que era un cierre esta celebración del entusiasmo que era un cierre estupendo para esta para esta charla porque yo he conocido pocos seres humanos tan entusiastas como tú de las cosas que te gustan y tienes esa maravillosa capacidad para para contagiar esas pasiones que yo he hecho muchas de las concretamente en el cine o de los libros he hecho muchos he hecho míos muchas películas y libros porque tú me las has recomendado con entusiasmo las he descubierto y eso también provoca muchas afinidades si hombre si es pasarlo bien además en la vida hay muchos plomos hay mucha gente hay mucha gente que te insiste aunque le dices que sí y eso es tremendo pues te agradecemos mucho que nos hayas dicho que sí a esta propuesta de venir por supuesto se ha notado que estoy acómodo como voy a gusto comodísimo una de las grandes actrices del GIO José Luis Garci es Maribel Verdú que la dirigió en Canción de Cuna y también en un episodio de una serie de televisión bueno pues va a ser nuestra próxima invitada que bien el martes 19 de abril aquí en el Centro Cultural de la Malaga así que si queréis estáis invitados a esa charla con la gran Maribel y a José Luis al gran José Luis Garci un aplauso muchas gracias 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 gracias